¡Hola a todas y a todos! Mi nombre es Naktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy nos traemos Yo-Kai Quest y os vamos a explicar cómo se juega. ¿Por qué sacaron cómo se juega de Yo-Kai Quest ahora? Es porque va a salir una campaña de Kickstarter en el que añadirán nuevas reglas, añadirán algunos addons extras y además añadirán un modo campaña al juego, que es flipante. He probado lo que es el tutorial y demás, me ha encantado. Y bueno, pues vamos a ver cómo se juega en sí con estas nuevas reglas que trae. Así que bueno, lo primero, el despliegue del tutorial, bueno en este caso de la primera partida, es el siguiente. Cada jugador recibirá el tablero del personaje, aquí tenemos, que aquí nos dirán pues la energía, donde irá a parar esa energía que podemos ganar, aquí tendremos la vida que ese personaje tendrá, aquí tenemos indicado el movimiento de ese personaje, aquí a la distancia que ataca, en este caso los dados que tiramos en el ataque, y aquí tenemos la vida, bueno, la defensa, perdón, que lanzaremos. En este caso son dos dados rojos y dos datos azules. Y esta zona de aquí será la reserva para la vida. También cada personaje recibirá un set de cartas iniciales. Están explicadas en el manual cuáles son las que empezamos, que son las de coste cero. A lo largo de la campaña pues iremos ganando experiencia que podemos canjear por habilidades más grandes. En este caso pues este personaje tiene Inseki, tiene Okora, Okora Seru, y Koukan, que las ponemos en nuestro tablero. Vamos a poner por aquí. Bueno, dejaremos a un lado pues el resto de componentes, vidas, las fichas de agotado, y bueno, las fichas de energía que están aquí, los estados para los yokai. Tenemos también estados aquí, yo utilizaré pues unas peanas, que vienen con la vida, bueno, le podemos cambiar la vida, y aquí pues podemos poner los estados que van ganando los personajes. Y también tenemos pues un mazo, un mazo de despliegue. Este mazo lo formaremos en función al manual, como nos digan. En esta introducción nos dicen que cojamos las cartas, a ver si consigo que se vean. A ver... Aquí, fijaros que tienen aquí una letra, pues nos dice en el manual que cojamos la E1, la E2, la C2 y la C1, la B4 y la A4, bueno pues, la A3 y la B3. Estas cartas serán el mazo de despliegue. Pues barajaremos... Y lo dejaremos a un lado. Cuando tengamos que sacar enemigos, cogeremos de este mazo. Colocaremos los portales de aparición, tal y como nos dicen en este primer escenario. Colocaremos el atrezo, que si también tendremos en el juego, pues tenemos el atrezo en lugar de... A ver si consigo... Aquí está. Pues tenemos lo que son los arbolitos en madera, que podemos utilizar en vez de el... Bueno, los árboles en 3D. Estos árboles serán unos addons que están en el Kickstarter, que estarán en el Kickstarter. También tenemos las rocas y tenemos algunas cosillas más. Ahora ya veréis en función de estas partes. Colocaremos los tesoros, tal y como nos dicen en la aventura. El resto de cartas de despliegue no lo utilizaremos en esta primera aventura. Colocaremos los enemigos que haya. Dependiendo del número de enemigos habrá más o menos. Colocaremos los portales de aparición y en esta primera aventura nos dicen que cojamos las dos monedas de aparición. Porque en esta primera aparecerán un poco aleatorio en estos portales. Colocaremos... Esto es muy importante porque tenemos un track de turnos que lo colocaremos en la parte de arriba. Que en el manual nos dirán dónde colocar estas farolas que tenemos aquí. Y también pues... En el Kickstarter pues lo que tendremos será este marcador. Tendremos disponible para poder comprar como addon. Yo voy a utilizar este marcador para así tener más bien controlado el resto. Pero con esto se controla perfectamente. Cuando avance un turno pues avanzará una casilla. Cuando pase otro turno avanzará otra. Y cuando llegue aquí haremos esa ronda y al terminar la ronda ocurrirá un evento. Dependiendo del momento que estemos de la historia pues pasará una cosa u otra. Dicho esto, podemos empezar a jugar. Creo que está todo. Sí. Colocaremos también las barreras, las trampas, las cartas de energía y una cosa muy importante son los tesoros. Las cartas de tesoro tendremos que separarlas en tres mazos distintos. La principal que hay que coger es esta de aquí. Fijaros que tienen el icono este de comida aquí. Que pues separaremos todas las cartas, todas, todas las cartas que tengan este icono. Esto será el mazo que usaremos en el campamento. Por así decirlo serán las provisiones que los personajes crean antes de empezar una partida. Luego del resto de misiones, bueno del resto de cartas, perdón de tesoro. Tendremos que escoger del resto de las que no sean, como he dicho, de provisiones. Tendremos que escoger las que tengan este icono de aquí y formar un mazo con el icono. A ver si consigo que se vea, aunque va a ser complicado. Ahí está. Este icono, es el icono de descartar, pues todas estas cartas, fijaros que lo tienen, formará el mazo de tesoros. No son muchas al principio, así que barajaremos este mazo. Y el resto de cartas que nos quedan serán los objetos de los jefes finales, que nos proporcionan beneficios, avalorios o magias y cosas así. Esto lo dejaremos a un lado porque no lo utilizaremos hasta que no aparezca un jefe o que nos lo digan en el manual. Y listo. El resto de cartas de los personajes, fijaros que los personajes tienen, a ver si consigo que lo veáis bien. Aquí arriba tienen la cara del personaje, pues el resto de cartas que no utilicemos las dejaremos a un lado. Como he dicho, estas cartas serán para aprenderlas cuando avancemos la campaña en sí. Listo. Podemos empezar a jugar. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues, obviamente, los dados y demás componentes los dejamos a mano, que lo utilizaremos. Lo primero es la fase de héroes. Cogeremos el mazo de energía y barajaremos las energías. Bueno, el mazo este de energía. Lo barajamos y repartimos una carta a cada jugador. Esta carta, una para acá y una para acá. Y aquí nos pueden salir, pues, varias energías. En este caso, Río coge 3 de energía, pues cogemos 3 de energía y nos la ponemos. Fijaros que la energía tiene uno por aquí y otro por aquí. Pues, directamente lo ponemos ahí. En 3. O sea, valor 2, obviamente, y valor 1. En cambio, Sai ha cogido, pues, 2 de energía. Pues vamos a coger 2 de energía. Esta energía, el resto, bueno, las cartas, una vez sacadas, pues, la ponemos en descarga. Esta energía es la que utilizaremos nosotros para hacer nuestras habilidades. No los ataques, pero sí las habilidades. Hay habilidades que nos permiten atacar en formas especiales y nos consumen energía. Aquí la veis. Esto es la energía que consumiremos. Hay otras habilidades que consumen, pues, más energía. Obviamente, esta, por ejemplo, consume más energía. Pero también, pues, tienen algunos costes extras. A ver. Muy bien. Un segundito. Como iba diciendo, estos tokens de aquí se llaman token de recarga. Cuando realizamos esta acción, tendremos que ponerle los tokens de recargas que pongo aquí. Fijaros que ponen 4, pues, 3. 4. En el momento, en un momento de la partida, en la fase de aventura, podremos quitar una de estas fichas de recarga. Estas son habilidades muy poderosas para que los héroes no puedan utilizarla una vez tras otra. También, en la fase de aventura, luego explicaré bien esa fase, pero podremos gastar energía para quitar tokens extra. Pero bueno. Como iba diciendo, los héroes ganan energía para poder utilizar habilidades o acciones especiales que tienen ellos. Y ahora sí que sí, después de robar la carta de energía, van las acciones de los héroes. Podemos hacer dos acciones. Dos de cuatro acciones posibles que hay. Que son mover, atacar, usar destreza. Hay algunas destrezas, como he dicho, que pueden costar acciones. Y interactuar. Que puede ser coger tesoro o hacer algunas cosas especiales del tablero. Paso a explicar la parte de mover. Mover, pues nosotros moveremos por el tablero el número de iconos que tengamos, bueno, el número que tengamos aquí en las zapatillas. A ver si lo veis aquí, como he dicho al principio, tenemos este número que nos indicará el número de cuadrados que movemos. El número de casillas que podremos mover. Bueno. Pues en este caso, Río dice que mueve cinco casillas. Y esto es muy importante, solo movemos en línea recta. No podemos mover en diagonal. Así que podemos hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora podemos hacer, o bien otra acción de movimiento, o bien atacar. El personaje de Río no ataca a distancia, por tanto no podría realizar un ataque normal. Pero sí que podemos hacer esta destreza de aquí, que es Inseki. Y fijaros que tiene un efecto de ataque, que es en un área específica, que es en, pues, cuatro, o sea, en una cruz. En este caso sí que podría atacar a este yokai. Porque atacaría aquí, 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 aquí y aquí. Si hubiera aquí una casilla. Muy importante esto. Si utilizamos esta acción y hay un personaje en una casilla ocupada, también le daremos a ese personaje. Por así decirlo, hay fuego amigo en este juego. Así que tener mucho cuidado con las acciones, porque podemos matarnos a nosotros mismos. Así que, bueno, dicho esto, gastamos uno de energía para hacer esta acción. Y tiramos los dados que nos pongan aquí. Aquí veis que nos dicen que es un ataque y que tiramos tres dados rojos. Así que tiramos tres dados rojos. Y vemos si le hacemos daño. Pues en este caso hemos sacado dos espadas y un escudo. Ahora el yokai se defenderá. ¿Y con qué se defiende? Pues tenemos aquí, siempre, vamos, en el manual, en modo campaña, nos dirán cómo se defiende este yokai. Aquí vemos la salud que tiene. Lo tengo impreso. Así que tenemos la salud que tiene y la defensa que tiene ese yokai. Que en este caso es un dado rojo y un dado azul. Pues cogemos un dado rojo y un dado azul y lo tiraremos. Y si saca el número de escudos igual a las de espadas, no le habremos hecho daño. En este caso se ha protegido de los dos ataques y no le hemos hecho ninguno de daño. Pues para no variar mis tiradas son así. Así que listo. Una vez hechas las dos acciones le toca al siguiente jugador. Pues le toca a Sai y Sai lo que tiene es que puede atacar a más distancia. Fijaros aquí que es Sai que puede atacar a cuatro de distancia. Por tanto, pues hombre, es un bonus que tiene bastante interesante. Así que pues vamos a movernos. Que Sai mueve cinco con una de acciones. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y podemos atacarle porque es ataque a distancia cuatro. Uno, dos, tres y cuatro de distancia. Le podemos atacar. Importante. Los arbustos no estorban la línea de visión. Hay algunos objetos que sí estorban la línea de visión, pero en este caso los arbustos no. Así que nada, pues le atacamos. Sai tira cuatro dados rojos. Bueno, pues un daño. Muy bien, el yokai lo mismo. Se defiende y obviamente pues se defiende de uno de esos daños. Una vez hechas todas las acciones de los héroes, le tocan atacar a los yokais. Y retiramos, bueno, cuando terminamos los héroes, retiramos todos los toques que tuviéramos negativos. O sea, si tuviéramos por ejemplo parálisis, porque yo no pudiera moverme, pues en este momento retiraría la parálisis. Solo los toques negativos. Así que bueno, le toca al yokai. El yokai pues se activará y hará el efecto que ponga en su hoja. Como he dicho, aquí veis un patrón muy fácil de seguir que nos explicará qué es lo que hará este yokai. Y bueno, vamos a pasar a leer lo que dice este yokai. El Shikigami Inu tiene uno de salud, dos dados de defensa, uno rojo y uno azul. Y el patrón que tiene es, primero, vuelo a presa. ¿Y qué es lo que hace vuelo a presa? Pues aquí viene explicado siempre qué es lo que hará ese efecto. En este caso, vuelo a presa, dice, el Shikigami Inu, bueno, el Shikigami Inu, perdón, se desplaza hasta seis casillas hacia el héroe más cercano, ignorando las casillas rojas. Podría atravesar casillas rojas, que son estas de aquí. No sé si he llegado a apreciar. Aquí veis un borde en rojo, pues este enemigo podría ignorar ese borde. Así que se acercará al personaje más cercano, que en este caso el más cercano es Ríos, y le atacará a Ada Mordisco. Aquí te lo pone que dice, ¿está con un personaje adyacente? Sí, pues hace Mordisco. No, pues termina su acción. En este caso, como sí que está adyacente a un personaje enemigo, me ataca. Y Mordisco tira dos dados rojos, dos dados azules, y listo. Pues vemos qué es lo que me hace. Pues me hace uno de daño, también sirven mis tiradas para los enemigos. Así que me hace uno de daño, y nosotros nos defendemos con dos dados rojos, perdón, y dos dados azules. Pues me protejo de dos. Perfecto. Listo, terminamos. Pasamos al siguiente. Se mueve seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Como no está adyacente a ningún otro personaje, no hace nada. Y pasamos a la fase de aventura. La fase de aventura, lo primero es aparecer Yokai. Cogemos y aparecemos Yokai en cada localización, o sea, en cada punto de aparición, perdón. Pero en esta primera aventura nos dicen que tiremos las monedas. Y el resultado que salga será donde aparece. Así que primero vamos a tirar la verde y amarilla, que son estas dos. Y nos dicen que en el verde se roba una carta. Y aquí tenemos las cartas de aparición. Las cartas de aparición están divididas en dos secciones. Una es para el modo pequeño, ser eso, o algo así creo que se llama. Que pues es un modo más fácil, más para niños, más encarado, pues eso, para atraer a niños a los juegos de mesas y demás. En este caso, en el modo normal, tenemos que a dos jugadores aparece un, creo que es un ninja o algo así. A ver si consigo que lo veáis, el icono, aquí está. Pues en el verde aparece uno de los ninjas. Vamos a ver, está aquí. Y fijaros, es como es, que chulita, o sea, la miniatura me encanta. Y vamos a ver que aparece. Y a la hora de aparecer en el punto de... O sea, a la hora de aparecer los yokai tienen un orden específico. En este caso es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por tanto, como el uno está disponible, pues aparece ahí. Y hacemos lo mismo con la otra moneda. Azul, rojo, tiramos, salen el rojo y robamos una carta. Que en este caso son dos calaveras. Ahí lo podéis ver, creo. Aquí veis, dos calaveras. Pues sacamos dos calaveras. Aquí están. Dos calaveras que en el rojo, pues aparece en el uno, hemos dicho, y en el dos. Fijaros que ya se nos ha poblado esto de enemigos muy rápido, así que, bueno. Esta es la primera parte de la fase de aventura. La siguiente es cogiendo aliento. Los héroes descartan los tokens de la parte de aquí de recarga, como he dicho. Fijaros en las X, pues descartaríamos uno. Podemos descartar energía para descartarnos tokens extras. Por si nos ha sobrado energía y sabemos que no la vamos a utilizar, pues es el momento de utilizarla. Si no, pues almacenamos energía. Como he ido diciendo, la energía se mantiene de un turno a otro, por si no queremos gastarla. Pero tener en cuenta de que el máximo de energía que podemos tener es 8. Por tanto, acumular mucha energía tampoco nos va a servir de nada. Como he dicho, la fase de cogiendo aliento sería en ese momento en el que nos quitamos un token. O podemos quitarnos más gastando energía. Y también podemos equiparnos objetos que tuviéramos en la mochila. Los objetos tienen asignado una zona específica en el tablero. Fijaros que aquí irían los amuletos y aquí, pues, los hechizos o conjuros, como queramos llamarlo. Encantamientos, perdón. Y aquí son avalorios. En este momento se aplican los efectos de escenario. Esto quiere decir que si esta ficha hubiera estado aquí, es en este momento cuando se aplica el efecto. Y después, pues, se mueve la ficha. Movemos uno, que yo, como he dicho, voy a activarlo aquí. Y pasamos la siguiente ronda. Empezamos con lo mismo, robando cartas de energía, haciendo las acciones de los héroes, después la fase de yokai, y seguimos avanzando. En algún momento, esto llegará aquí, haremos la fase de aventuras y tendremos el efecto del escenario. Dependiendo del escenario que estamos jugando, pues, pasará una cosa u otra. En este caso, en el escenario 1, que es la, bueno, pues, se llama la noche, una noche movida. En este caso, pues, lo que ocurrirá es que a partir de este momento, en el momento que la ficha llegue aquí y pase a la siguiente, en el momento que la ficha llegue aquí, bueno, cuando termine ese turno, lo que ocurrirá será que dejarán de aparecer enemigos. Habrá que retirar todas las fichas y dejarán de aparecer. Esto seguirá avanzando hasta que llegue al último de los eventos, que ocurrirá algo. En este caso, fijaros que en el tablerito este, pues, tenemos el carterito que pone Owari, que es, pues, final en sí, para que veáis cómo queda. Pues, nada, al final, dependiendo de lo que hayamos pasado, pues, ocurrirá una cosa u otra. Muy importante porque, aunque perdamos, no quiere decir que hayamos perdido el escenario, sino que, pues, nos llevarán por un lado o por otro de la narratividad del juego. Está muy guay. Esto de las monedas, solo para este escenario, para los siguientes escenarios, habrán puntos de aparición y habrá que robar una carta por cada punto de aparición. Y, pues, hará que esto se complique muchísimo. A más jugadores, más yokai aparecen en el tablero. El juego, muy, muy divertido. La verdad es que es muy, muy fácil de entender y se convierte en una locura cuando empiezas a pelear contra los yokai, cuando, bueno, pues, te empiezas a enfrentar enemigos. Una de las acciones que podemos hacer es interactuar con los objetos, pues, cogemos el objeto que hay aquí. En este caso tenemos un tesoro. Que el tesoro, pues, lo que haremos será ganar un tesoro de estos de aquí. Que son los que tenían el icono de descarte. Este icono, pues, dependiendo de lo que sea, nos lo equiparemos en un lado u otro. Pero recordad que son estos, no los de enemigos, ni tampoco, o sea, no los de jefes, ni tampoco los de provisiones. Al terminar el escenario podremos hacer una fase de aventura, o sea, una fase de campamento en la que nos curaremos, quitaremos los estados, subiremos de nivel porque nos darán experiencia. Y en el manual te viene qué cartas tienen, bueno, cuestan uno de energía, cuestan uno de experiencia, o cuestan dos, o cuestan tres, dependiendo de la carta que quieras, te va a costar más o menos energía. Y, pues, iremos mejorando nuestro personaje hasta cierto punto, bueno, pues, que pueda hacer unos ataques brutales. No sé si está por aquí, a ver si encuentro esto de aquí. Hay muchos iconos, pero los iconos están muy bien explicados, además se entiende. Fijaros este, por ejemplo, este ataque, que lanza solo dos dados, pero tienes un acierto asegurado. Muy importante, como he dicho, los cuadrados marcados son el área de efecto, y si hay un aliado, también le hace daño a él. Y, no sé, muy guay, los yokais, ¿cómo se mueven? Siempre se van a mover hacia el más cercano. Y se mueven, en este caso, por ejemplo, siempre se van a mover en grupo. Primero se moverían, por ejemplo, en este caso, el más cercano sería este, por tanto, se movería este, y después este. Después de esto, el más cercano sería este, se mueve, y por último serían estos, que son los más lejanos. Van en grupo, se mueven los grupos, para así no perdernos el hilo a la hora de mover los yokais y demás. Y, pues, bueno, los yokais irán muriendo, irán apareciendo más y demás. Los, como he dicho, los objetos, pues iremos cogiendo objetos, hay objetos que son de un solo uso, los objetos que nos dan los jefes son de tenerlos equipados, si podemos utilizarlo más de una vez, y, pues, los efectos están muy, muy bien explicados. En el manual, además, hay un resumen muy cortito, que, bueno, pues, te viene con todos los iconos y te dicen que son los efectos. Por ejemplo, este efecto es que el héroe que usó la destreza, u otro héroe en cualquier, o sea, a cualquier distancia, pues tiene el efecto de aquí, por ejemplo. Aquí veis, que es el héroe que lo usó, que es el blanco, o un héroe cualquiera, que es el azul, puede curarse dos de vida. Muy sencillo. Esto es, el héroe que lo usó, o cualquier héroe, puede ganar dos de velocidad. Así, pues, con todo. Lo mismo, esto es, todos los héroes, a cualquier distancia, obtienen este beneficio, que es más uno a la defensa. Y, bueno, pues hay más, lo mismo pasa con las cartas para los yokai, por ejemplo. Esta carta nos dicen que, fijaros que el icono es negro, un yokai queda, pues, amarrado, paralizado, que tendremos que colocarle el token suyo de paralisis, que es, si no me equivoco, este de aquí. Los yokai también pueden tener estados, que son paralisis, y había otro más, que es el de, a ver si está por aquí. Aquí está, el otro estado de los yokai es potenciado, pues, pueden tener paralisis o potenciado. Esto, muy importante, los iconos que tiene el yokai, tiene que ver, bueno, el icono que tiene este, el negro, el muñequito negro, tiene que ver con la distancia del personaje que lo usa. No es lo mismo usarlo con este personaje, que podemos paralizar a cuatro de distancia, que usarlo con este personaje, que podemos paralizar solo a uno de distancia. Esto es muy importante porque habrá iconos que, a lo mejor, paralise o ataque a todo un grupo de yokais, pero siempre tiene que ver con la distancia que tenga ese personaje. Los iconos, ya os he dicho que están muy bien explicados, a ver, un resumen muy bueno, que, pues, dependiendo de lo que haga, podremos colocar con algunos de los personajes barreras, que permitirá, bueno, permite que los yokais no pasen, y nosotros podemos atacar a través de esas barreras, bueno, pues, por así decirlo, para entorpecer el que nos alcancen algunos yokais en específico. Hay enemigos mucho más grandes que, pues, ocupan las cuatro casillas. Por tanto, pues, es un yokai que es bastante grande y cuando lo mueve, pues, tiene que contar las casillas como si fueran, pues, eso. Una casilla, pues, uno, dos, y se mueve aquí, por poner un ejemplo. Hay muchos iconos, la verdad, es que hay muchos ataques, hay ataques que nos dicen, bueno, que lanzamos dados azules, dados rojos, y, muy importante saber que los dados azules tienen más escudos que ataques, y los dados rojos tienen más ataques que escudos. Fijaros que, en este caso, el dado azul tiene solo dos ataques, o sea, dos de daño y cuatro de escudos. En cambio, el dado rojo tiene cuatro de ataque y solo dos de escudos. Pues, por eso habrá ataques mucho más poderosos que otros. Pero, bueno, como iba diciendo, pues, son acciones especiales que tienen los héroes, que estarán explicadas en un resumen muy bien y demás. Hay una habilidad que es esta de aquí, que esta es muy importante, que es la de Okora Seru, que es con este muñequito. Esto lo que hará será, por así decirlo, señalar a nuestro personaje y hará que todos, todos los yokais vayan hacia él. Aunque no lleguen, aunque haya un héroe por medio, nunca atacarán a otro héroe, sino que irán a por este héroe en específico que está señalado. Por así decirlo, es para atraer la atención de los yokais y que a héroes que están más débiles no les ataquen. Y bien, algunas cosillas a tener en cuenta antes de finalizar el vídeo. Lo primero, la línea de visión. La línea de visión se traza desde cualquier esquina de nuestra casilla hacia cualquier esquina que queramos atacar. Bueno, hacia cualquier esquina del yokai que queramos atacar. Importante, esa línea de visión no puede pasar por objetos, por casillas en rojo, ni tampoco por miniaturas. Las miniaturas también estorban la línea de visión. Tanto miniaturas yokais como héroes. Lo único que no estorba la línea de visión serían los setos y tampoco estorba la línea de visión las barreras que pongamos. Y hay algunos yokais pequeños que tampoco estorban la línea de visión. Otra cosa también a tener en cuenta es el movimiento de los yokais. Un yokai siempre moverá para dejar hueco a otro yokai. Pues este yokai podría mover para dejar hueco al siguiente yokai. Otra cosa también es el movimiento de los héroes. Los héroes se mueven, pues las casillas que pongan en su tablero, pero decir que hay localizaciones especiales que nos cuestan movernos más. Hay localizaciones... Segundito... Como iba diciendo, el movimiento de los personajes puede verse modificado por algunas cosas en el tablero y demás. Hay casillas rojas, como estas de aquí, que no se pueden pasar. Simple. Luego tenemos casillas azules, que lo que nos cuesta es el doble salir de ellas. O sea, si estamos en una casilla azul, nos costaría dos puntos de movimiento. Y luego también tenemos que si queremos salir de una casilla adyacente a un yokai, también nos costaría dos de movimiento. Bueno, se convertiría como si fuera en una casilla azul. Luego tenemos casillas verdes, que son iguales que las azules en efecto de movimiento, pero también si un héroe acaba en ellas, recibe daño. Bueno, esas localizaciones, bueno, esas casillas, se explican más detalladas en algunos momentos de la partida, o a lo mejor te dicen qué es lo que son y pues ya te haces una idea. De todas formas, en el manual vienen explicadas los tipos de casillas, que son esas tres. Las rojas, impiden el movimiento. Las azules, te cuestan el doble salir de ellas. Y las verdes, que te cuestan el doble salir de ellas. Y además, si te quedas en ellas, recibes daño. Recordad que los yokais, pues también te cuestan salir de una casilla de un yokai, también te cuesta el doble de movimiento. Lo siguiente es también que los héroes pueden mover, atacar y seguir moviendo. Es otra cosa también a tener en cuenta. O sea, te seguiría moviendo lo que le quedara de movimiento. Luego, también tenemos que, cuando un héroe empieza a perder vida, pues empezaremos a quitarle puntos de vida. Vamos a ir poniendo esto aquí así. Empezaremos a hacerles daño. Me iremos quitando. Si en algún momento un héroe recibe los daños que le quedan, la miniatura se retira y ese héroe ya no puede seguir. Vamos a checar esto como estaba. Es lo que ocurre cuando los héroes pierden toda la vida. También tenemos que hay habilidades incompatibles. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos habilidades, como veis, que tienen dos caras. Pues obviamente, si tenemos esta de aquí, no podremos tener la de atrás. Y lo mismo pasa a la inversa. Si tenemos la de atrás, no podemos tener la otra. A lo largo de la partida, pues ya sabéis que iremos ganando experiencia para comprar habilidades. Y hombre, hay algunas que son mejores que otras. Pero, pues, no puedes tener todas las habilidades que tiene el personaje. También nos queda por explicar que los jefes o bichos grandes o criaturas grandes y tal, pues tienen más de un punto de vida. Hay algunos yokais que también tienen más de un punto de vida. Pues tendremos para marcárselo en esta zona de aquí. A los jefes se los marcaremos en esta zona de aquí, con estos puntitos. Y a los bichos, pues, se los marcaremos, a los yokais pequeños, se los marcaremos en la zona. Cuando le hagamos el daño completo para matar, para derrotar al jefe, pues los retiramos. Y por último, pasamos a la fase de campamento. Ya lo último, que es la fase en la que los héroes, pues, restauran su vida, se quitan toda la energía, se quitan todos los estados, se quitan todos los beneficios y demás. Una cosa importante es que hay beneficios en los que, bueno, hay habilidades que los héroes equipan para tener beneficios durante la partida. Y, pues, como por ejemplo el de venir a mí, como ya he dicho antes, que está, si no me equivoco, está aquí. El de venir a mí, este beneficio se retirará al final de la ronda. Los estados negativos se retiran al terminar los héroes. Los estados positivos se terminan al terminar la ronda. Y ya lo último, como iba diciendo, es la fase de campamento. Ahí donde descansaremos, recuperaremos la vida, como he dicho, y, pues, podremos preparar comidas. Esos son estos, este mazo enorme que hemos separado al principio. Y, pues, barajaremos y le daremos a cada héroe una de estas cartas. Estas cartas, pues, son objetos que usaremos durante la partida para, pues, ganar los beneficios. Hay ataques, hay curaciones, hay bonificadores y cosas por el estilo. Lo usas, lo descartas y listo. Si no tiene el icono de acción, pues, no te cuesta nada. Normalmente creo que son todos, que no te cuestan ninguno. No. Efectivamente son consumibles que lo puedes usar cuando quieras. Por así decirlo, son ataques extras, pues, curaciones extras y cosas por el estilo. Listo. Ya creo que no me dejo más nada. Nada más. La verdad es que, como he dicho, es un juego muy, muy chulo. La verdad es que la campaña, hemos jugado las tres partidas que trae, pues, el tutorial este y tal, y es flipante. Nos ha gustado mucho, es un juego muy divertido. Se nos complicó en una de las partidas que nos empezó a salir mucho. El tablero se nos llenó de yokai. Tuvimos que correr por todos lados. Y muy guay, muy guay, muy guay. La verdad es que es muy chulo, es una campaña que va a salir, pues, no sé, creo que dentro de poco o algo así y tal. Y, pues, bueno, lo mismo. Tenemos tokens también de narratividad que estarán en el tablero y cuando vayamos allí, pues, podemos hacer una acción para ver qué es lo que pasa. Hay muchas cosas que en el modo campaña, pues, cambiarán en función, pues, a lo que se necesite en ese momento. Y muy guay, muy guay. La verdad es que el juego me ha encantado. Me ha parecido bastante chulo, muy entretenido. Que sepáis que vamos a intentar traer una partida de esta campaña para que veáis. Y, bueno, si vemos que hay bastante apoyo, pues, intentaremos traer la campaña completa. Pero la verdad es que traeremos la primera partida para que veáis cómo es una partida en sí del juego. Y qué es lo que se hace cuando al terminar el primer escenario, qué es lo que ocurre y demás. Y, no sé, muy guay, muy guay. La verdad es que me ha gustado muchísimo este yokai quest. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, por favor, en los comentarios, sin problema. Que os respondemos al momento y, si no, pues, en pocas horas os responderemos también. Y, si no, siempre lo digo, que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Ya sabéis que estas cositas, como os lo he dicho, pero estas cositas estarán en el Kickstarter como Ado, por si alguno queréis comprarlos y demás. Y, bueno, pues, habrá varios packs, por si os interesa uno, unas cosas u otras, que, bueno, están muy guay. Y, nada más, creo que no me dejo más nada. Y, al último, recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Estad atentos al canal porque dentro de poco se vienen muchas cosillas del juego. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.